hola que tal a todos bienvenidos a JTV Crypto Trading ya saben el lugar donde aprenderán a hacer cambios de compra y venta de cryptos recomendamos cryptos y hoy les vengo recomendando una muy 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 buena crypto que está a un precio de pues bastante barato al alcance de todos y creo yo que tiene un potencial de por lo menos 5x o 5 veces el precio en que está ahora claro esto es a mediano y largo plazo así que no van a hacerse ricos de la noche a la mañana pero pueden sacar algo de plata si así se lo proponen entonces primero antes de que nada suscríbanse al canal dale al botón de la campanita para que seas notificado cuando subo un nuevo vídeo voy a empezar a hacer nuevos vídeos porque la verdad que esto de las cryptos está poniendo muy bueno he empezado a indagar en cómo crear mis propias tokens cómo crear las nfts creo que mucho valor en ese lado de la tecnología así que suscríbete y dale al botón de la campanita para que seas notificado ok entonces comenzamos 3 2 1 bueno vámonos ok primero que nada la razón por la que voy a empezar o compré algorand hace un par de días es por esto si nos vamos a con market cap vemos que está dentro de las primeras 25 de las top 25 de con market cap entonces eso no es suficiente para decidir que que te puedes comprar de criptomonedas pero lo siguiente es que está solo a 1 39 que un dólar 39 que es algo pues vamos un dólar no es mucho entonces puedes comprar algo de plata pero el beneficio aquí es por lo siguiente tiene un market cap de casi 9 billones que si vemos que algo eran según el creador que fue un profesor de la universidad de MIT en eeuu entonces se cree que algo eran por fin a con conquistado o resuelto el trilema de la escalabilidad es que escalable puede ser las la rapidad de las transacciones para ir reducir los costos y aparte que tiene contratos inteligentes y puedes crear daps aplicaciones descentralizadas también entonces creo que va por ahí la jugada porque compite bastante fuerte junto a ethereum y a solana que es mi otra y luego voy a recomendar esa que también estoy poniendo mucha atención a solana que está muy interesante ese proyecto entonces algorand resuelve eso por la primera entonces eso es el primer paso no entonces una de las cosas que yo pensé dije cuánto puede llegar a subir recuerden que no nomás hay una onda que se llamaba tokenomics que entre el mundo de los criptos se crea todo el mundo un experto y a la vez tal vez yo no soy un experto tampoco y eso es a su propio riesgo si van a querer comprar algorand pero yo hice este análisis no entonces estuve viendo y dije bueno en este momento hay un supply o una oferta de casi 7 billones no de tokens o de cripto de algorand no va a haber una máxima máxima de 10 no entonces estas quiere decir que aún no se han minado pero ese es el máximo en el contrato cuando se creó este esta criptomoneda pues le pusieron un límite de 10 billones no pero ahorita se han este queado porque usan staking que casi todas las criptos están haciendo eso ya casi nadie hace prove of court pero lo hace bitcoin que fue el primero no así que empezaron a hacer esto y esto quiere decir que a medida de que hay más criptomonedas en el mercado pues se diluye el precio claro si lo dejamos todo tablas no o al igual sin embargo vamos a ver que en este momento el mercado bursátil o el market cap es de casi 9 billones no a un precio de 1.34 37 que quiere decir que vamos a ver el market cap si lo comparamos contra ethereum que es como que el algorand le está tirando o el competidor principal de algorand es ethereum entonces lo que vamos a hacer es irnos a buscar y vemos que el market cap son 387 billones ok entonces esto quiere decir que si algorand que 387 nosotros tenemos aquí nada más 9 billones ok para llegar a ese nivel al igual se puede ir todavía digamos que se vaya si se va a 2 dólares y se están todas las max supply de algorand quiere decir que pues a 2 dólares este van a ser pues 20 billones de market cap no si se va a 3 dólares una vez que están sacadas todas las max supply pues van a ser 30 billones y así no entonces quiere decir que algo tan fácil puede llegar a los 10 dólares ok fácilmente puede llegar a los 10 dólares y pues pues llegar digamos a 100 billones de market cap entonces eso colocaría a algorand más o menos aquí 2 y 3 4 y esto asumiendo claro que va a haber espacio entonces algorand le puede quitar algo de negocio a ethereum pero tienen la probabilidad y posibilidad llegar a 10 dólares nunca va a llegar a 4000 dólares algorand porque es imposible no o sea 4000 dólares 3000 como lo está haciendo ethereum recuerden que ethereum sólo tiene ciento y tantos millones de millones no billones como algorand ok entonces es importante que entiendan eso que no se va a ir a 3000 y es es un sueño guajiro a ese punto comenzar a pensar así entonces hagan ese análisis para ver dónde pudiera estar entonces yo calculo que si de plano funciona bastante bien y le roba un poco de negocio a ethereum entonces puede que llegue a los 10 dólares 8 dólares y tal pero si en este momento está un dólar 37 si se si te vas lo más para abajo que es 5 dólares 37 puedes poner si pones mil dólares pues se te hace pues 5 veces no así que puedes sacar 5 mil dólares entonces eso es lo importante entender cuántas veces puedes tener tu dinero que está bastante bueno entonces por esa razón entonces esa fue la primera razón la segunda razón por la que entré haciendo un análisis de las tokenomics que le dice la gente que sabe mucho así que y pues yo no sé así pero anyways entonces es la segunda razón ok la tercera razón primero vamos a ver un poco análisis de algorand y quiero ver aquí que algorand ya estuvo a 3 dólares o sea está casi a la mitad ok si podemos ver aquí algorand está casi 100 y esto fue en noviembre ok en noviembre 17 algorand llegó a los 2 70 ok entonces es un 90% que que el puede llegar aquí o sea tú puedes meter dinero y sacar el 100% casi de tu dinero ok claro a su propio riesgo no les estoy diciendo que compren algorand le estoy dando una recomendación si gustan comprar algorand entonces esta es una parte que por la cual creo que algorand pues es una buena inversión si puedes hacer un trade y sacas el 100% de tu dinero quiere decir que metes mil dólares pues sacas mil dólares más los mil dólares de ganancia no así funciona esto metes 100 dólares sacas 200 100 dólares iniciales y 100 dólares eh que puedes recuperar esto si llega otra vez a los 270 que la verdad yo siento que hay mucha probabilidad de que lo llegue noten que algorand cuando salió estaba salió a 3 dólares ok entonces la probabilidad de que llegue a su all time high que fue 3 dólares y esto fue en el 2019 creo que es por ahí ok creo que algorand está todavía muy barato y si llegar aquí a los 60 y 70 centavos olvídense esto es un este es un soporte muy fuerte y si llega aquí compren si gustan ok yo voy a comprar aquí si llega otra vez a los 70 y se vuelve a caer no hay problema pero aquí yo voy a comprar una cantidad exorbital de algo de algorand porque simplemente aunque llegue otra vez a la misma caída se me regresa 100% mi inversión así que llegando a los 70 centavos yo voy a comprar una cantidad pero gigantesca porque se me va a regresar mi dinero en un par de meses ok entonces eso es lo que yo calculo del punto de vista análisis técnico creo que la probabilidad es muy alta de que algorand pues suba bastante por lo menos a 3 dólares que es donde ha estado y si no hace un dos meses estuvo a dos y tantos 2.40 por aquí y pues la ganancia es muy buena que 60 70% de ganancia de inversión está súper pero súper 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 excelente ok entonces esa es la tercera razón no sé cuál razón vaya pero hay buenas razones y la última que esto está y no es por tirarle goles ni nada yo estoy suscrito a Frank Curcio porque aquí te recomiendan acciones y esto está súper pero súper chido porque ellos esta empresa se dedica a hacer research y siempre están recomendando y te dice incluso qué comprar esto me lo dieron apenas el junio 13 estamos hablando hace tres días y te dicen qué comprar cuándo comprar hasta qué precio comprar y dónde poner tu hard stop loss en tu trade ok quiere decir que cuándo vas a vender o sea si baja el precio 35% vendan todo ellos lo que recomiendan entonces a mí me ha ido bastante bien con esto y cuando estaba haciendo análisis de stocks hace el año pasado en los videos pues ponía que porque se sacaba recomendaciones de aquí también así que yo pago esta suscripción para tener información que vale la pena entonces estaba haciendo investigación de Algorand y que me sale esto donde ellos la recomiendan entonces inmediatamente aquí son algunas razones lo más es que tienen Smart Contract que es lo que tiene Algorand y lo hace bastante bien como Ethereum Algorand es una plataforma para crear Smart Contract pero simplemente ya está lo que dijimos aquí está entre los 25 en Market Cap solución es mucho más rápido que Ethereum es mucho más barato y o sea pagas lo mínimo de una transacción una fracción solamente de lo que pagas con Ethereum porque con Ethereum es muy muy caro hacer transacciones ok entonces lo mejor aquí es lo recomendado es comprar Algorand yo creo que va a ser un mega hitazo a los que le entran de emprano porque yo creo que va a subir bastante entonces no lo estoy tirando gol porque no me pagan nada incluso yo pago pero está bastante buena esta página Curse Research tiene un podcast muy chido y donde recomiendan pues aquí pueden haber mis recomendaciones de las stocks que he comprado también entonces eso es y esa es la última razón por la cual estoy comprando Algorand hoy en día ok entonces sin nada más por el momento no te olvides recomendarnos no te olvides darle like suscribirte al canal de JTV no te olvides ¡Gracias!